A la garrafa con, por el delito de homicidio muy especialmente agravado, un grado de tentativa. ¿Coincide con esta figura? Bueno, en principio, ustedes saben que el procesamiento implica siempre una calificación jurídica provisoria, que luego puede ser revisada durante el juicio, en principio, y por lo que surgen de las imágenes de la televisión, estoy de acuerdo. Bien. Tolerancia cero fue lo que dijo, y esto es un grupo armado. Vázquez dijo algo parecido. No, yo hablé de grupo organizado. Sí. Sí, a mí me gustaría un poco, antes de entrar en este tema, tratar de clarificar los roles de cada uno de los sujetos, porque me parece que está todo un poco entreverado. Nosotros desde la Fiscalía, como institución, nuestro rol no tiene nada que ver con los aspectos preventivos, ni con los aspectos represivos. Es decir, en una política pública de seguridad hay cuatro acciones que deben de combinarse. El rol preventivo, el rol de conjuración o de represión, que es cuando ocurre un hecho violento, intervenir para hacer cesar el hecho y sus efectos. La investigación criminal y la persecución penal. Son cuatro acciones que, si bien tienen que estar armonizadas, estratégicamente son acciones distintas y le competen a sujetos distintos. La Fiscalía interviene no en la fase preventiva, ni en la fase represiva, sino intervenimos una vez que se comete el delito en la fase de la investigación del mismo y su persecución penal. Es importante dejarlo claro porque a veces se confunde, acá se mezcla justicia, policía, ministerio, clubes y todos hablan. Y se arma toda una especie de bocinglería en la que nadie escucha a nadie y no nos entendemos de esa manera. Nosotros desde la óptica de la Fiscalía, que es nuestro rol, que es el rol de investigar y de llevar adelante la persecución penal, estamos trabajando desde hace bastante tiempo en este tema. En el tema de la investigación de los delitos, de los delitos que se cometen en ocasión de espectáculos deportivos o durante espectáculos deportivos o con la excusa de un espectáculo deportivo. Nosotros no investigamos la violencia en el deporte, nosotros investigamos la delincuencia en el deporte. Ese es nuestro rol. Cuando el día lunes nosotros dijimos que entendíamos que había grupos organizados que estaban operando en este sistema, lo dijimos, un poco a la luz de las imágenes, por lo que sea, que había una coordinación y una organización, porque además existen otras investigaciones en curso. Entonces, hoy existe esta investigación en curso donde se están tratando de llevar adelante, de determinar e individualizar a los autores materiales de los delitos que se cometieron ese día en ese lugar. No significa que nosotros no vayamos por esta o por otra vía detrás de los autores intelectuales de estos delitos y de otros. Claro, que quizás no aparecen en las imágenes, quizás ni siquiera estaban en el estadio, y que además, usted lo decía, este delito y otros, ¿no? Porque muchas veces se habla y se investiga sobre el vínculo de barras con el narcotráfico. Eso ustedes lo están investigando, ustedes tienen constancia... Nosotros hemos discutido en la Fiscalía muchísimo la política de comunicación, quién comunica, qué se comunica, cuándo se comunica, de qué manera se comunica. Y si bien tenemos una política de transparencia absoluta, es decir, nosotros no tenemos nada que ocultar y comunicamos todo, tenemos dos límites, yo diría tres límites infranqueables. El primero es la vulneración de derechos, es decir, no podríamos a través de la comunicación estar vulnerando derechos. El segundo y el tercero que son bien importantes son no comunicar cosas que obstaculicen investigaciones que están en curso y no comunicar cosas que, de alguna manera, perjudiquen la eventual posición de la Fiscalía en juicio. Porque si no, no estaríamos cumpliendo con nuestro rol y estaríamos siendo tontos. Yo entiendo que ustedes como periodistas cumplen bien con su labor preguntándome cosas que probablemente yo, en este momento, hoy, no se las pueda contestar, capaz que en la tarde sí. Bien, pero Bonomi, por ejemplo... O capaz que mañana sí. Pero ahora no se las puedo contestar. Primero que me interesa eso de la tarde o mañana sí, porque los hechos están sobre la mesa, ¿no? Capaz que si ahora le preguntamos quiénes son estas personas o qué pruebas puede tener contra ellos, no lo quiere decir porque... No puede. Bueno, porque no está en la investigación. Se complicaría la investigación. Pero, no, porque ahí el Ministerio Interior en algún momento dio a entender que se los había detenido incluso durante algunos de los cabecillas de los actores intelectuales junto a ese gran grupo de gente. Distingamos las dos, cuando hablábamos hoy de las acciones. Cuando se produce un hecho violento, la fuerza de seguridad tiene que intervenir. Primero tiene que tratar de prevenirlo, pero si lo previene y igualmente ocurre, tiene que intervenir para reprimir o conjurar, porque a algunos autores la palabra reprimir les suena un poco duro, entonces se habla de conjurar el hecho violento delictivo. Ese es el efecto inmediato. Claro. No necesariamente entre esa conjuración inmediata y la investigación tiene que haber una continuidad. Es decir, nuestra Constitución establece plazos de 24 o 48 horas para que una persona esté detenida, sea llevada a juez y 48 horas para que se inicie un proceso, se reúnan las pruebas y demás. Son plazos muy cortos. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona sea puesta en libertad en ese plazo de 48, 24 horas o 48 horas, no significa que la investigación no continúe. Se los puede saltar y se los sigue investigando. Es más, estamos lamentablemente demasiado, en esta era de las inmediaciones y que todo quiere que sea ya y rápido, estamos demasiado acostumbrados a que si no pasa nada en las primeras 24 o 48 horas ya no va a pasar. Ya no va a pasar. Eso no es así. Tenemos que cambiar el chip, porque muchas veces las cosas que se hacen apurado en 24 o 48 horas salen mal. Bien, Díaz, ¿y en esas 24 o 48 horas que lo tienen que liberar, se puede ir del país? Bueno, evidentemente, si no tiene ninguna medida cautelar, un cierre de fronteras o demás, sí se puede ir del país. Yo desconozco la inmediación, o sea, no tengo el íter de los hechos de ese domingo y ese lunes, de qué se comunicó, cómo se comunicó. No, está bien, pero... Eso lo desconozco. Lo que nosotros, lo que nosotros como fiscalía nos involucra es tratar de investigar, por un lado, esos hechos que ocurrieron ese día, y de hecho ya, bueno, se procesaron a 6, 7 personas por delitos de recetación, se procesa una persona por un delito de homicidio, hay que obviamente ir a investigar los autores materiales de las rapiñas que se cometieron, porque en definitiva se ejerció violencia sobre las personas que tenían bajo su custodia, las latas de Coca-Cola, las hamburguesas y demás. Hay que ir sobre todo lo que pasó ese día ahí dentro del estadio y se va a ir. Yo siempre recuerdo la frase de Francis Underwood en House of Car, cuando le dice cómo se come una ballena dog, bueno, de a un mordisco, bueno, hay que ir lenta y pacientemente sobre seguro, reuniendo los elementos probatorios que nos permitan, porque la responsabilidad penal es individual, no es colectiva, ir sobre cada uno. Y eso lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Por otro lado, por otro lado, lo que nosotros aspiramos es llegar a los autores intelectuales, una investigación de contexto que nos permita adecuar estos hechos en un contexto e identificar a los autores... Identificar, no están identificados. Esa es la pregunta, porque el presidente de la República desde España, el Ministerio del Interior, usted, el lunes hablaron de una sonada, se dijo que quienes... No habían entrado, inclusive. Claro, que no había llegado a entrar a los organizadores porque los habían detenido antes. Que fue motivo de la sonada. ¿Y los vamos a ver presos a esa gente? Lo que la Fiscalía va a hacer es investigar a todo, investigar y perseguir criminalmente a todos los autores materiales de los delitos que se cometieron ese día, a los actores intelectuales de los delitos que se cometieron ese día y a todos los integrantes de esos grupos que nosotros entendemos que están organizados. Lo vamos a hacer... Lo están haciendo. Lo estamos haciendo. Yo le quiero preguntar, Díaz, porque ayer mucha gente hablaba diciendo pa, pero que siete personas... Pero no me haga preguntas que hoy no les puedo contestar. Yo se las hago, usted no me las contesta. Vamos mañana a las ocho de la mañana. Yo se las hago, usted no me las contesta. Vamos a un tema que ayer se habló mucho. Mucha gente decía, pa, pero... Capaz que si la entrevista fuera mañana o la semana que viene, sí. Entre toda la pelotera que hubo, que hayan marchado siete presos por tomar una lata de coca robada. ¿Qué le parece usted? ¿Estuvo bien la sanción? ¿Cómo entra el delito ahí que sea el arma pública para que sean procesados con prisión y vayan? Porque era receptación, ¿no? Recordemos que no son los que robaron, sino los que consumieron algo que robaron otros. A ver, en el ejercicio de... Ahí hay un problema que es, eventualmente, si eso se recurriera y se pudiera llegar hasta la corte, yo podría estar... Yo doy mi opinión acá, de alguna manera estoy adelantando una opinión y luego tendría que escucharme. Quienes han seguido mi trayectoria, primero como juez y después como fiscal, podrán imaginarse cuál es mi posición, pero no corresponde que yo me pronuncie sobre una medida específica en un caso concreto. Díaz. No, perdón, no sé si iba a seguir. Ah. No, pero ¿está de acuerdo o no? Es que si le digo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, después me tengo que escuchar. Díaz, yo le quería apuntar algo que decía el presidente Tabaré Vázquez en España y que lo dice mucha gente, ¿no? Que dice, bueno, la policía detiene, la policía los lleva a la justicia, entran por una puerta, salen por la otra. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué más pruebas necesitan si la policía los agarró? El presidente decía, a mí no me detuvieron porque yo no estaba. Bueno, tal, los que detuvieron eran porque estaban ahí. Yo no voy a entrar en ese debate circular que hay en el país desde hace 40 años de que entre la policía que dice nosotros los detenemos, los jueces los largan y los jueces que dicen nosotros nos traen la prueba. En ese debate circular yo no voy a entrar. No voy a entrar porque he dicho más de una vez, he dicho más de una vez, que este país tiene un problema de diseño del sistema, que hay que cambiarlo para que asignar claramente a cada uno de los sujetos los roles que les corresponden y podamos asumir los roles que nos corresponden. Nosotros nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es investigar los hechos delictivos y perseguirlos criminalmente. En eso estamos, pero no vamos a entrar en ese debate institucional entre ni más ni menos que dos poderes del Estado. Igual lo dice la gente. Veo que mucha gente dice, más ya el presidente en este caso. El presidente traslado algo que uno escucha siempre y también confundiendo roles. También tener claro lo que hablábamos hoy. El hecho de que no haya una respuesta en esas primeras 24 o 48 horas no significa que no haya respuesta. A veces, a veces pasa en este tipo de episodios donde hay mucha cantidad de detenidos que en esos plazos tan breves ni siquiera hay tiempo de identificar qué hizo cada quien. Entonces no se puede pretender que si no sabemos qué hizo cada quien haya una respuesta penal en ese proceso. Lo que no significa que no deba haber una respuesta penal y nosotros estamos trabajando para que la haya. Y vuelvo a repetir. ¿Hay tiempo para que la haya? Estamos tratando de que sea en el tiempo más breve posible pero tomándonos los tiempos necesarios. Bien, por algo dijo varias veces si venía hoy o mañana capaz cambiaba lo que podía decir. O el lunes de repente. Bien, ahora Díaz, una cosita que quedó colgada de la pregunta de Pablo de estos que estaban tomando las lastas de refrescos que habían sido robadas es que se habló de mucho que tenía que ver capaz con una medida ejemplarizante cuándo se utiliza la alarma pública ¿en qué cambia ahí la ley? Bueno, yo jurídicamente entiendo que el concepto de alarma pública primero que está derogado segundo que es un concepto absolutamente confuso y que en mis 20 y pico de años como juez penal primero y como fiscal nunca lo apliqué. Vean. O sea, he dado muchas veces mi opinión al respecto. El problema que tiene este diseño de proceso penal que tenemos en la actualidad el que está vigente hoy es que si no hay que la medida cautelar de la prisión preventiva termina siendo una pena anticipada ¿por qué? ¿qué pasa? Después al final del proceso se los condena y si esa persona está en libertad o estuvo en libertad durante el juicio no vuelve no cumple la pena. Entonces, ese sistema que lleva a la impunidad muchas veces hace que las medidas cautelares cumplan inconstitucionalmente y violando las convenciones internacionales las medidas cautelares cumplen la función de una pena anticipada. Pero eso es un tema para otro debate. Igual en julio va a empezar el nuevo código de proceso penal y hay que hacerle entender de repente a la gente decir no, no va a ir a prisión porque la prisión preventiva va a ser una cosa excepcional. Digo... Pero en una sociedad democrática a ver, vivimos en una democracia. Al pueblo uruguayo le costó mucho recuperar la democracia, le costó presos, torturados, muertos, exiliados, desaparecidos. Hemos recuperado la democracia, vivimos en democracia, podemos expresar libremente lo que pensamos. La libertad de expresión es un derecho fundamental. Yo digo, soy un defensor absoluto de la libertad de expresión al punto tal de estar en contra de los delitos de opinión que lamentablemente tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Y bueno, todo el mundo se expresa libremente. En esta época de redes morales como dice Darwin de Boccati, todos opinan. Entonces están los que reclaman mano dura, que reclaman que tienen que ir los militares a la calle y otros disparates similares. Y hay gente que opina que bueno, que no, que está mal, que hubo un exceso. En el debate democrático está bueno que todos opinemos y me parece que bueno, en el debate jurídico que se da en una causa judicial, para eso están los recursos. En este caso en particular, ¿qué pruebas necesitaría la justicia para que se configure el delito de azonada para encontrar a los culpables? Bueno, usted metió el dedo en el ventilador porque yo no hace mucho dije que el delito de azonada era inconstitucional. Entonces me está, cuando se planteó la inconstitucionalidad del delito de azonada a raíz de otros episodios. Entendemos por qué Me está metiendo en un... Me metió el presidente, lo dijo él. Pero a veces el concepto de azonada puede ser un concepto jurídico, del delito típico o un concepto que utilizamos las personas, los ciudadanos. Pero ¿cuál sería el delito que cometieron la gente que estuvo detrás de la organización? se organizaron... ¿Qué? ¿Qué hicieron? Frustrar un espectáculo. Espero un poco. Viene ahí, volviendo. Nos invitamos el lunes ya. Sí, sí, sí. No, tranquilo. Estamos trabajando, a ver, lo que yo quiero transmitirle a la ciudadanía es que desde la fiscalía en conjunto con la autoridad policial y en conjunto con la autoridad judicial cada uno en su rol estamos trabajando pacientemente para llegar a los resultados útiles. Y lo que sí está claro es que nosotros vamos a buscar a los autores materiales, a los autores intelectuales, a los que están arriba, a los que están abajo, a los que están en el medio y a los que están atrás. Y vamos a tener respecto de cada uno de ellos, como dije, el primer día tolerancia cero porque es la única manera que nosotros tenemos de limpiar este terreno que está bastante entre ellos. Y a los que dan entradas ¿hay normas para penarlos? Porque a mí no me queda claro, la Secretaría de Deportes mandó un proyecto para penar dirigentes que apoyen barras con entradas. Bueno, ahí vamos a ver cómo fue que ocurrieron los hechos. Una vez que tengamos claro cómo ocurrieron los hechos, podremos determinar las responsabilidades penales que es lo que a nosotros nos corresponde. Nosotros no evaluamos responsabilidades éticas o políticas, determinamos responsabilidades penales. Usted no se olvide de que el fútbol, más allá de que es una pasión de multitudes, es un espectáculo público organizado por un privado. Y ese privado puede, si quiere, darle entradas a un ciudadano para que ingrese al estadio y eso en principio no confía. si usted organiza... Llevado al extremo, si quisiera puede invitar a todos. Si haces un recital y querés dar algunas entradas. Por ejemplo. Puede darle a entrar a todo el mundo. Lo que pasa es que, pero, a ver, eso es en el principio jurídico. Luego veremos en ese proceso si eso pasó, si no pasó, cómo fue que se dio y si eventualmente... ¿Y a quién? ¿Qué sabías que hacía esa persona? No nos apuremos a... Pero no confundamos lo que éticamente o políticamente pueda ser reprobable con lo que jurídicamente es reprobable. Porque a veces la población ya está bastante confundida y hay que ser claros que lo que nosotros hacemos es investigar hechos y determinar si esos hechos son delitos. No si son éticamente reprobables o políticamente. Fiscal Díaz, muchísimas gracias. Gracias. Lo esperamos cuando todas estas novedades salgan entonces. Yo no voy a ir muy lejos. Y generalmente no le saco la pata al lazo. Ni llame, venga, venga. Venga derecho, le esperamos sacar con el cafecito. Ofrecerme tampoco. Gracias, Díaz. Vamos a repasar ahora los principales títulos.